De verdad, por todo el apoyo, por toda la cobertura, como siempre, de todos los diferentes medios de comunicación, con mucho respeto, con mucho aprecio. De verdad, gracias por también a toda hora, cualquier momento, siempre la cobertura de la información. Y pues ahora, como parte de las áreas de servicios públicos, así como tenemos muchas áreas de oportunidad, muchas áreas de acción, también tenemos una importante dirección, que es la dirección de panteones. Contamos en Aguascalientes con 13 panteones municipales, de los cuales tenemos de los más representativos, que sin duda es el Panteón de la Cruz, Panteón de los Ángeles, con tanta historia, con tanta trayectoria. Mitos y Leyendas, ahora en su edición 2023, su 21 aniversario, ha sido uno de los programas importantes, más representativos dentro del marco de las festividades, ya de Mitos y Leyendas, de las festividades del Día de Muertos. Pues ahora, hay que seguir con esta trayectoria, con esta ya tradición, desde 1992, una iniciativa que debo de reconocer, que sigue perdurando, gracias a los compañeros, gracias al personal, gracias a los compañeros que trabajan en la dirección de panteones. Ellos en algún momento tomaron la iniciativa de juntarse, reunirse y empezar con recorridos, que ellos propios conocen la historia, conocen esos mitos y leyendas al interior de los panteones, pues ellos comenzaron en 1992, y de forma ininterrumpida, han continuado incluso, en pandemia, lo hicieron a través de redes sociales, a través de Facebook, para no perder esta tradición. En todas estas ocasiones, la dirección de panteones participan, más de 25 compañeros, de forma directa, con la Casa Teatral, que gana este concurso, lo hacen de forma divertida, divertida, lo hacen de forma directa, como incluso en algunos papeles, ahorita Víctor nos dará el detalle, de forma principal en algunos de ellos, acompañado por supuesto de actores profesionales, que trae la Casa Productora. Para este año 2023, la selección de la Casa Productora, se realizó por medio de una convocatoria, en donde hubo varias propuestas. Al final, hubo 11 propuestas, de las cuales participaron en una presentación de 15 minutos, en el Salón Cabildo, donde hubo un comité, presidido por el presidente Leonardo Montañez, el cual estuvo con nosotros en la presentación de cada uno de los participantes, y como él lo ha encaminado, pues siempre con la objetividad del respeto a los monumentos, con el respeto y el conocimiento de la historia, y qué mejor hacerlo en esta gran trayectoria de Mitos y Leyendas 2023. Para dar detalles un poquito acerca de la venta de los boletos, me quiero adelantar, así lo ha pedido el presidente Leo, que tengamos la apertura de los boletos. Esto comenzará el próximo 6 de octubre, comenzará el 6 de octubre, a partir de las 8.30 de la mañana, en el CAM, ahí como el año pasado, tendremos un horario a partir de las 8.30 de la mañana, hasta las 3 de la tarde, o hasta el que se vaya el último interesado. Si son las 5, 6 de la tarde, 9, ahí seguiremos atendiendo con todo gusto, y también, como lo dijo el presidente Leo, que sea sábado y domingo, también será la venta de los boletos, con un costo de 111 pesos. Ahorita les daremos un poquito más a detalle lo que es la trama de este Mitos y Leyendas. Las funciones serán miércoles, jueves, viernes y sábado, con horario desde las 8 de la noche hasta las 12 de la noche, donde tendremos funciones de Mitos y Leyendas. Estará utilizando, se estará utilizando con la Casa Productora, parte del Panteón de la Cruz y parte del Panteón de Los Ángeles. De verdad, agradezco a todos ustedes, y sobre todo, yo creo que vamos comenzando una tradición, una trayectoria, y unas festividades de Día de Muertos. Lo comentamos aquí con el director Juan Rodríguez, el respeto a toda la infraestructura que se encuentra aquí en los panteones. No dañamos, inclusive en algunos de los casos en los cuales el recorrido tenga que pasar por alguna cercanía de alguna de las propiedades. Se toma en consideración, se busca al propietario y se les pide un consentimiento. No dañando, no lastimando, pero sí informando de que vamos a tener un recorrido por las fosas o las propiedades que se encuentran dentro del recorrido de Mitos y Leyendas. Hasta el momento estamos prácticamente ya listos. Tenemos algunas cuestiones interactivas que ahorita les va a platicar Jesús. Los boletos que ya lo tienen ahí en las maparas. Tenemos un boleto ya oficial con la cartelera. Ahorita les van a informar cómo viene la temática, pero es un boleto con algún detalle también que nos gusta improvisar, que nos gusta innovar. Pues trae un código QR, que trae una muestra de realidad virtual, que ahorita que lo chequen en sus boletos, que ahorita se les van a ir entregando a todos, se les van a ir entregando a todos. Ahorita Chuy de Bríos, quien fue el creador, nos va a explicar cómo funciona y cada boleto vamos a tener una realidad aumentada, una cuestión de realidad virtual. Y también vamos a tener un antifaz con el penacho de mi clan. Corríjanme si es el dios de los muertos, ¿correcto, Víctor? Donde podrás tener un filtro, ponerte ahí como que tomarte tu selfie. Pero bueno, ahorita les vamos a dar más detalle. Mi participación es todo. Muchas gracias, medios de comunicación. Muchas gracias.